Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Akamega Kill y su despedida de la plataforma de Netflix, pero antes que todo, los saludos de hoy son para... Esta es primera, tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla, si quieres salir saliendo en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este, y se atrasó dando en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la franquicia de Akamega Kill, muchísimos lo conocieron gracias a la plataforma de Netflix, ya que recordemos que esta plataforma de Netflix empezó a meter animes hace tiempo atrás a su plataforma, cosa que anteriormente las plataformas no tomaban mucho en cuenta el catálogo de la franquicia de los animes. Ahora bien, muchísimas personas conocieron a Akamega Kill gracias a la plataforma de Netflix, ya que básicamente esta lleva desde hace tiempo atrás, pero también recordemos que la plataforma de Netflix está también eliminando viejos animes que ha tenido en su catálogo, y está poniendo nuevos e incluso emitiendo algunos que ni siquiera lo había hecho hace tiempo atrás. De hecho, el primer anime que empezó a emitir, o sea, sacar capítulos semanalmente, fue el anime de Komisan, y digo que lo pongo a emitir realmente, porque hay otros animes como por ejemplo One Punch Man, que va sacando nuevos capítulos, pero otros capítulos ya estaban desde hace tiempo atrás. Los de Komisan sí iban sacándolo, como iban sacándolo también en Japón, o sea que estaban igualados con Japón, no básicamente sacando capítulos que ya existían hace tiempo atrás. Ahora bien, se informó que la franquicia de Akamega Kill será eliminado de esta plataforma, y dejará el catálogo el próximo 1 de marzo, por lo cual recomiendo que si tú no has visto esta franquicia de Akamega Kill, te recomendaría aprovecharlo antes de la eliminación de este anime de esta plataforma, ya que lo podrías ver aquí de una manera totalmente oficial, legal y además con una calidad Full HD. Los subtítulos no lo puedo decir muy bien, porque pues básicamente a veces tienen malos subtítulos la plataforma de Netflix, de hecho muchísimas plataformas y también páginas piratas tienen los subtítulos algunas veces mal, por lo cual en eso no te puedo asegurar muchísimo. Solamente recomendaría que si tú no has visto este anime y tienes una cuenta de Netflix, lo veas antes de su eliminación de la plataforma, ya está, es todo lo que tenía que decir. Por el momento nos ha dado noticias acerca de una segunda temporada acerca de esta franquicia de Akamega Kill, y probablemente esta no vaya a tener hasta un tiempo más adelante. En un futuro algo lejano, por así decirlo. Solamente queda esperar y tener fe de una posible segunda temporada y ver al anime antes de su eliminación. Pero de cualquier noticia, si quieren avisar en un futuro cercano o lejano acerca de la franquicia de Akamega Kill, lo estaré avisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quedas perdón relacionado a esta franquicia, te pido que te suscribas y activas el botón de la campanita, para que YouTube te veas cada vez que suba un nuevo video. Pero bueno chicos, por eso es la noticia que tenemos por ahora, bien terratiramente, quiero pasar a recordar que ayer mismo subí un video muy bonito, que si lo quieres ver te voy a aquí en la tarjeta, somente darle click, te muestra el video y te mandará automáticamente. Obviamente, salves de tu convencia. Pero bueno chicos, gracias a todos, espero que os haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.